Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este su programa Matutino TV, agradeciendo a Dios que nos permite un nuevo día para poder compartir con ustedes el texto de la palabra o la palabra de Dios. Como tal, en el día de hoy vamos a hacer la lectura o vamos a tener la lectura en el libro de Romanos. Vamos a leer el versículo 35 y de ahí vamos a saltar a los versículos 38, 39. Dice así. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro de espada? Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hemos leído, como ya dije al inicio, en el libro de Romanos. Creo que este libro lo escribió Saulo, si no me equivoco, o Pablo, como muchos le dicen. Y comienza preguntándonos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Nos pone ejemplo y varias interrogantes donde dice ángeles, principados, la muerte, la vida, lo alto, lo bajo, lo profundo, lo presente o lo porvenir. No pone el pasado porque el pasado, pasado está, pero el presente lo estamos viviendo y el futuro ninguno lo sabemos, solo Dios. Pero luego contesta nuestras interrogantes, o sea, las preguntas que hace arriba la contesta abajo, diciendo que ninguna de esas cosas, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, tengamos pendiente que por más cosas que le sobrevengan, dice aquí que ni la muerte ni la vida, nada, 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 nada va a hacer que el amor de Dios cambie hacia nosotros. El ser humano toma en cuenta las faltas, más que las cosas buenas. Muchas veces usted hace mil cosas buenas y cuando usted hace una mala, pobre de usted. Generalmente nosotros los humanos somos así. Pero aquí nos dice que nada que suceda en nuestras vidas nos va a separar del amor de Dios, que Dios tiene un amor eterno para con nosotros. O sea, nosotros podemos cometer miles de faltas y Dios va a estar en desacuerdo con esas faltas, pero siempre nos va a mirar con ojos de misericordia. Porque también hay otro versículo que dice que somos carne y él entiende esa parte. Él no es igual que nosotros, que es espíritu y es perfecto. A diferencia de nosotros, tenemos muchas imperfecciones. Y a diario, o en hechos, o en palabras, en aptitudes, le faltamos a Dios. Y él siempre como un buen padre dispuesto. Nada más dice, míralo, pobrecito. Y sus ojos de misericordia nos miran. Muchas veces nos permite corregir lo que hicimos mal, pero en otras se nos repite el panorama para que aprendamos de ese hecho. Entonces, tenga por seguro que nada ni nadie va a poder separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy buen resto del día. Dios les continúe bendiciendo a todos y vamos a pasar así a la siguiente parte del programa. Con Santiago Cuesta, Tomás Castro y Genchizuero. Matutino TV Matutino TV Tres verdades Desde el estudio SCK Virtual En Santo Domingo Muy buenos días a todos, muy buenos días a todos.